Buen día. Hola, buenos días. Vicente ya se fue al colegio, Maite. Ahí te dejé la lista del supermercado. Claro que yo no tengo sencillo, ¿ah? Se fue porque no me quería ver. Mira, a la vuelta de mi convención vamos a conversar los tres, ¿ya? ¿Qué convención? Es que Oridey nos invitó a una convención en Viña del Mar. Yo creo que con lo que me encargó la Renata en producto, me van a nombrar la promesa del año. Qué bueno, te felicito. Hay que tirar para arriba nomás, pon Maite como sea. ¡Oh, Dios mío! Gitana, pon la mierda, atina. O sea, muévete un poco, Quique. Vas a estar todo el día ahí autocompadeciéndote, lamentándote por lo que pasó. Entiende que el bicho hizo eso solo para molestarte. No te pongas ahí a su altura. Es que no es la pura bolera, Quique. Es mucho más. Lo que pasa es que tú no lo viste en ese cumpleaños como estás ahí rodeado de todos esos hueones cuicos, como si toda la vida hubieras sido de ahí. Y yo era la que estaba fuera de foco. Yo era la desconocía, O sea, después de 12 años que yo no he hecho ninguna otra cosa más que para quererlo, preocuparme de él, cuidarlo, para que venga un saco hueón y se lo lleve. Mira, mira, ¿sabes qué? El problema no es que el bicho se esté portando mal contigo. El problema es que tú no te has dado cuenta que la única posibilidad para que no quedes hecha mierda es perdonar. Es perdonar a Max y sacarte ese odio que te está pudriendo de adentro. Y es que tú no tenés idea, bueno, no tenés la más puta idea de lo que yo estoy sintiendo ahora por la mierda. Sí, sí, no, yo sé perfectamente lo que estáis sintiendo y lo que estáis sintiendo es odio. Y ese odio te está matando a ti y nos está matando a nosotros y me está matando a mí también. Bueno, bueno, ya. Entonces, si te preocupa tanto lo que te pasa a ti, hueón, ándate, vos. Ay, por la mierda, no seas así, no seas pendeja. Deja de mirarte el ombligo una sola vez. Sácate ese rencor que tienes dentro. Sácatelo. Por favor, por favor. Ándate a otro lado con tus frases baratas, hueón. Rascade el libro, autoayuda. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Lo único que hay hecho todo este tiempo es sacarme tu vida. Es sacarme tu vida. ¿Y sabés qué? Lo estoy consiguiendo y muy bien, gitana, muy bien. Y esto sería también lo que necesitará don Mariano. ¿Y los revisó Esteban? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Almorzamos afuera o en tu oficina? Eh, no sé, eso va a depender de la pega que tengamos. Dejemos lo pendiente y lo vemos más rato. ¿Te parece? Ya. ¿Te sirve un café? Ya, qué rico, gracias. Encantado. Permiso. Sí, adelante. Parece que anoche se quedaron trabajando hasta la tarde en la oficina. Ahora, trabajando, trabajando. Bueno, Clarita, entonces son estos los informes que necesita Mariano. Sí, señora. Entréguenselos a Esteban. Espero que los hayas revisado. Sí. Están listos los canales de distribución, las farmacias, están todas conversadas. ¡Qué loto! Por favor, agarré un helicóptero y nos vamos a viña. No, no podemos. Tenemos que terminar la proyección para el próximo pedido. ¡Qué aburrimiento más grande! ¿Qué aburrida de qué? Saber perfectamente que no es el momento ni de salir a pasear ni de carretear ni de nada. Que puro trabaja. Es que me ahogo acá estoy chata y trabajar todo el día acá adentro, encerrame, falta el aire, weón. Bueno, por eso yo quiero que nos cambies a una casa más grande. Pero qué básico. No tiene nada que ver con el porte del lugar, weón. Tiene que ver con otras cosas. ¿Con qué? Por ejemplo, con pasarlo bien, weón. ¿Te acordás que nosotros antes lo pasábamos tan entretenido? Hacíamos cosas churri-flyers. Pero bueno, esos tiempos van a volver. Ahora es distinto, ahora hay que empeñar... Distinto, porque parecemos unos viejos chuñuscos, arrugados, aburridos, diciéndoles, viejos, que vamos a entrar hoy día a Martínez, vamos a comer tallarines. Weón, parece que ya cada vos 67 años de matrimonio. ¿Me llamaste? Sí, sí, pasa, pasa. Supe que estuviste trabajando hasta muy tarde anoche. Sí, sí, está muy tarde, pero bueno, cosa del trabajo, ¿no? No, no, Esteban, yo te quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo que estás haciendo por tratar de sobrellevar esta crisis que estamos teniendo. Por favor, no hay que agradecerme, o sea, es mi pega nomás. Gracias. Me gustaría ver entonces los balances que terminaste anoche. ¿Los balances? Sí, eso. Mariano, ahora que socio quiere verlos, quiere saber dónde está cada peso que invirtió en esta empresa. Los tienes, ¿no? Sí, 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 estoy en eso ahora, justamente. ¿Cómo? ¿Los tienes o no los tienes? Los tengo. Ya. Sí, los tengo, los tengo, los estoy compaginando ahora. En realidad, eso me falta, ordenarlos para entregártelo como corresponde. Te los traigo al tiro. Ya, no me amoró nada. Espera, te los traigo al tiro. Sí, sí, ¿y a quién invitaste? ¿Qué? ¡A Ricardo, nuestro personal trainer. Sí, muy cansado. Y te juro que me da demasiada plancha, estoy a punto de arrepentirme. Ay, que no lo puedo creer, feña. Bueno, no te preocupes, está todo organizado, todo, todo, todo arreglado. Voy a dejarte las llaves con el conserje, ¿ya? Oye, gracias, rana, pues te pasaste, de verdad. Pero, te mato, te mato, y esto no es de mentira, te mato si le contáis algo a Raimundito, te lo juro. Estás loca, Raimundo, no vas a hacer nada de esto cuando te ocurre. Perdón, me estoy perdiendo de algo. Hablamos después, adiós. Ay, pucha, que eres tonto, no tenías que escuchar. ¿De quién estaba hablando tú? Con nadie, es que era una sorpresa. ¿Y qué sorpresa? Ay, pucha, qué fome, lo que pasa es que tenía todo organizado para que nos fuéramos esta noche al casino. ¿Al casino? Ay, sí, pero tú no tenías que oír, pues mira que eres pavo, pero, pero quiere ir, ¿no? ¿Cierto? Sí se quiere, si quiere, se quiere. Mira, le brille el ojo, le brille el ojo. Ay, que está bonita, Fernandita. Muchas gracias, Nelly. ¿Tiene algún pretendiente por ahí que no me ha contado? A ver, perdón, ¿vivo a salir con mi amiga, o qué? Ay, nunca se arregla así para salir con sus amigas. Oiga, Nelly, no se haga puchanta y no se ría tanto, ¿ya? Ya. Quiero que le cuente un juicio a las medias y a la noche que la dejé durmiendo tranquilitas como siempre. Ya no me mira así, oiga. Y si llama a don Esteban o pregunta por mí, usted le dice que estoy en la casa de la Renata y que no tiene idea de que ahora vuelvo. Ya, ok. Adiós, Nelly. Adiós. ¿Dónde estabas? En la batienda. ¿Por qué hiciste esto, Vicente? ¿No te bastó con cagar el cumpleaños? ¿Sabes cuánto me costó conseguirme todas estas firmas para que me hagas esto? ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿O te cambiaste a la católica como el cuico de tu papá? ¿Ah? Nunca haría eso. Déjame pasar. ¿Qué tenía en la cabeza, bicho? ¿Me dejáis pasar, por favor? Vicente, contéstame. ¿Sabís lo que pienso? es que abrís calla en Paco Mamá. ¡Abre! ¡Abre! Dicho, tengo que hablar contigo aunque no me quieras escuchar. ¡Abre! Tengo lo que queráis aparte que está yerto. ¿Qué estás haciendo? Mi mochila y me voy a ir a donde más. Vicente, no vas a ir a ninguna parte sin mi permiso. ¿Estás loco? Si voy a ir, queráis o no. No, Vicente. Desarma inmediatamente esa mochila. No la deshago porque no quiero. Mamá, ya, ¿qué pretendías hacer? Mira. Lo debería haber hecho hace mucho tiempo, bicho. Castigarte, pero castigarte de verdad y en serio. No vas a salir de tu pieza. ¿Entendiste? Mamá. ¡Dicho, mamá! No te voy a abrir, Vicente. ¡Abre la puerta! No voy a abrirte hasta que vuelvas a ser el Vicente que yo amo. ¡No este monstruo es el que estás convertido! ¡Te quedas ahí, ¿entendiste? Mamá, ¡de la puerta! ¡No, mamá! ¡Mamá, ya, vos! No, es que el modelo que tú trajiste antes era, a mí me gustaba, más cómodo. No sé, esto no encuentro como que tiene mucha cosa. ¿Te puedo llamar al tiro? ¿Listo? Gracias, chau. Hola. Hola. Me estaba acordando de lo que hicimos ayer aquí. Ah, sí, pero cuidado que puede alguien por ahí todavía. No, no, ya se fueron todos. Ya, bueno, de todas formas creo yo que por lo menos aquí en la empresa sería bueno que mantuviéramos una... como que no pasara nada entre nosotros, ¿ya? Y lo digo nada más que por... porque tú sabes poner chismes, la mamá se puede enterar, ya sabemos cómo es ella y no sé, lo digo para proteger el trabajo de los dos, tanto el mío como el tuyo y también, ¿no? Sí, sí entiendo. Ahora lo que podemos hacer es ir a mi departamento. o al mío. ¡Mamá, ábreme! No voy a abrirte, Vicente. Hasta que recapacites, hasta que te des cuenta que no te mandas solo y que no sacas nada con tratar de arrancarte, ¿entendiste? No me quería escapar, mamá, ábreme, por favor. Vicente, esto lo estoy haciendo por tu bien, quiero que lo entiendas, ¿ya? ¿Por mi bien? Vamos, nunca me hayan encerrado, mamá, por favor, no soy cuática, ya, Quiero que te des cuenta que Max te está lavando el cerebro, quiero que lo entiendas. La verdad es que tendré el estudio, solo quería que me venga a ver. ¡No! No, trataste de arrancarte con él y sin mi permiso. ¡Mamá, ábreme, llamo! Cállate, Vicente, estás castigado. ¡Mamá, porque son las mamás normales cuando los niños se portan mal. ¡Mamá, me llamo, no soy pendeja! ¡Mamá, ábreme! Guero, ¡Mamá! 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 Hola. 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 ¿Puedo pasar? Eh, sí, obvio. Pasa. Adelante, qué tonta. Y, ¿por dónde comenzamos? Mira, ¿sabes qué? Traje algunas películas triple X, traje música también. ¿Qué te parece? Mira, aquí traje algunas, también traje una de dibujo animado, Las Canillas y los Siete Enanitos, para que nos relajemos. Oye, ¿tú siempre llegás y has sido preparada tu cita? Miriam, te tengo cachado, te he tenido el levío, te apuesto. Vení, me ve todo. Unch, unch, unch. Unch, 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 unch. Unch, 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 unch. Unch, 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 unch. La Renata me dijo que eras un poquitito tímida. No, ¿qué crees? No, no, no. Bueno, me dijo que trajera algunos juguetitos para que entráramos en confianza, digo yo. Pero, ¿sabes qué? Ya sé lo que nos falta. ¿Qué? Copitas para la champaña, obvio. No, precisamente. ¿Ya? Ay, ay, por qué. O sea, bueno, sí, también, pero me gustaría que tomáramos de la botella porque es mucho más sexy, ¿me entiendes? Ajá, ya. Así que, mira, ya sé lo que nos falta. Lo que nos falta es... Entrar en confianza, en calor, ¿me entiendes? No, lo que pasa... Ay, fresca, fresca, fresca. Me encanta cuando las mujeres se hacen las mosquitas muertas para que uno le enseñe a entrar en confianza. ¡Ajá! Ajá. Ajá. Gracias por ver el video. 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 ¿Ya? Ya, es que sí, bien. Porque no me estás entendiendo. No. No, yo acabo de tener una revelación. ¿Ya? Me acabo de dar cuenta de una cuestión demasiado importante. Demasiado importante. Ya. Y es que yo no puedo tener relaciones con un gallo por el que no siento nada, ¿te fijás? Y no... Y... No sé. Esta cuestión no es para mí. Pero todo bien, ¿eh? Todo bien. Rico. Buena onda. Ahí tenís la tele. Trajiste el video. No sé. Lo siento. De verdad. Adiós. La mina acuática. Ay. No. Y no es que el chocolate reemplace el sexo. No hay que ver. No. Igual aporta cariño. Debo decir que lo tengo bien profundo en el corazón. Pero el sexo, yo me he dado cuenta que una cuestión que necesita otros ingredientes. O sea, necesita demasiado amor, demasiada entrega, demasiado cariño. Una cuestión como muy profunda. Yo, antes cuando tenía sexo con Esteban, que fue antes, que atroz. Sí, terrible. Era como... ¿Cómo te explico? Como comer sushi. ¿Te fijás? Muy exótico al principio. Escaso siempre. Crudo, pero no le cuenten a nadie. Y siempre después uno queda con la misma sensación de vacío de antes. ¿Me comprendes? Pero de todas maneras, con todo eso, yo prefiero mil veces comer sushi con mi monito que comer porotón negro con un gallo por el que no siento nada, te juro. Mira, yo siempre he pensado que hacer el amor con amor es algo muy peligroso. Porque uno no puede abrir el corazón como se abre de... De pata, de pierda. De pierda. Justamente, feñita. Entonces yo le digo a los tiquillos que me pienso servir. Que a mí me encanta tirar, me encantan las otras y me encanta gritar cuando llego al orgasmo. Si a ellos les gusta, bien, estupendo, nos pegamos un polvito y chao, chao al otro día. Si queremos nos vemos, si queremos nos llamamos, cualquier cosita, pero no me vuelve de mal. ¿Entiendes? La rena. Lo tan práctica que me encanta, me encantaría ser como ella, de verdad. Mira, yo sin ser cartucha, pero como que me cuesta más la cosa, no sé. Yo la primera vez que hice el amor con el Rafa, como que lo conocía poco. Y no sé, me costó, estaba más pendiente de si se me veía el poto caído, las pechugas con estrías, si me veía depilado, que de relajarme y pasarlo bien. Yo creo que lo mejor es hacer el amor con alguien que ya conoce. Como que uno se relaja, uno o tiene sexo o hace el amor, pero se relaja. Me perdí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el amor? Del amor. ¿Qué prefiero? ¿Con amor o sin amor? Con amor, obvio. Yo pienso que hacer el amor es una conexión netamente espiritual, fíjate, con la otra persona. O sea, para decidir hacer el amor con alguien, yo tengo que sentir ese conecte, sentir que hay una onda, una vibración entre los dos. Y después te ayudas. Después vienen los inciensos, olor a arroz, una tinita, un pitito, buena música y todo más. Por eso hay una frase que describe muy bien a este tema, que es, el sexo sin amor es como una comida sin sabor. Me da rabia, ¿cachai? Porque se suponía que íbamos a alojar en el famoso hotel maravilloso, increíble, nos íbamos a dar un spa fascinante, unos masajes y el vejete se quiere volver, weón. ¿Qué hago ahora yo con una ficha de 20.000 pesos de casino? Pero si no es de vejete mañana, ¿cómo le tengo que explicar? Mañana hay reunión con nuestro financiista. No puedo arriesgarme a llegar tarde a esa reunión. Pero antes te gustaban los riesgos, me da rabia, ¿cachai? Hola, Renata. ¿Qué hace aquí este huevón? Ay, ya te dije, por Raimundo, tenía una amiga que estaba súper urgida, entonces me pidió, por favor, pésame el problema de esto porque me quedó Sampara Ricardo y bueno, no puedo decirle que no, le peste el año. Puta, no me encabes la cabeza, que le pases las llaves a cualquier picante por la cresta. Bueno, es que siempre he sido generosa con mis cosas, por... ¿Qué amiga era? Oye, no sería mi hermana, ¿no? Ay, qué metido, weón, vieja caguinera, como preguntaba esa cosa, weón. Dime, dime. No, Hernán, oye, ¿sabes qué va? Este es mi departamento también. Y si yo quiero, le presto la llave a quien quiera para que haga lo que quiera. Punto. Ah, o sea que todavía te interesa este picante. Sí. Raimundo, en realidad, me pillaste. Yo lo había invitado para que hicieran un menage a trois. Siempre sobrepasas todos los límites, todos. Monejita, creo que ahora me toca, ¿no? Sí, les pico, le toca. Ya, tómese la sopita de pollo. Mientras tanto yo le hago un pancito con mantequilla, ¿ya? Es que no me gusta mucho el pollo. Sí, si se la tiene que tomar, nomás ya. Bueno, ya. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Con Don Mann! ¡Mire! Es Don Julián. Con el disfraz que le pilló usted el otro día. No puedo creer que esa cosa ridícula sea el padre de mi hijo. Pero mira. ¿Pero qué estáis haciendo, weón? Mira, muy tu departamento será, pero yo no tengo por qué dormir en las mismas sábanas en las que se revolcó este picante, quién sabe con qué mujer suela. Pero a ver, espérate dos segundos. ¿Cuál es el problema, weón? ¿Que te pusiste clasista y encontráis chulo a Ricardo, weón? ¿O que te molesta que dos personas se junten para tirar en algún lugar? Suena exactamente lo mismo. A mí, lo que me da problema es que este departamento lo compartimos nosotros dos y tú lo prestáis así como así. Lo que me da problema es que me guardís secreto. Y lo otro que me da problema es que me hagáis pasar por cornudo por la crema. ¡Ay! ¡Pobrecito, si es cornudito! A ver, déjeme ver. No, si no tiene ningún cuerno. ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, corte la panza! ¿Qué? ¿Va a atacar violencia, weón? ¡Mierda, mi caemita! ¡Neli! ¿Señora? Neli, ¿usted ha visto una caenita que yo uso siempre que tiene como dos niñitas que son como las mellis? No, no la he visto. Y no creo que esté aquí porque acabo recién de cambiar la sábana. ¿Y pero cómo? ¿Y se fijó bien? Sí, pues... ¿No se le habrá quedado en alguna parte? Ay, Dios quiera que no, Neli. A ver, permiso, muévanse, por favor. Eh, por... Neli, por favor. ¡Ay, Dios mío! Aló, ¿quién se murió? Rana, yo, la feña, te juro que me muero si no encuentro la caenita que espero que se me haya quedado en tu casa. Hueón, no me has contado nada de hacer, ¿verdad? Viste que Ricardo es increíble, tiene una imaginación, hueón, ¿ah? Rana, no me acosté con él. ¿Cómo no? ¿Se le ha hecho un chola a Warifayfa? ¡Ay, Gansa! No te estoy llamando para eso, lo de la caenita, te juro que es demasiado serio, necesito que aparezca, si no me muero. Búscala, ¿ya? Es que me la regaló Esteban cuando nací en las meyes. Sí, no te preocupes. ¿Quién es? Es tu hermana, te manda montones besitos. Ya, sí, yo cualquier cosita te llamo. Ya, besito, adiós. ¡Oye, Lata, levanto! ¡Mamá! ¡Tengo que ir al colegio! ¡Mamá, despierta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo que ir al colegio! ¡Mamá, despierta! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Mamá! ¿Recapacitaste? ¿Recapacitar qué? Olvídate de salir entonces. ¡Mamá, hoy día tengo pruebas, po! ¡Mamá, ahora te interesan las pruebas! ¡Mamá, ya! ¡Vamos a hablar ahora! ¿Me llevan a poner los pichos? ¡No, Vicente, no! ¡Mamá! ¡No, ya! ¡Mamá! ¡Ya, no! ¡Mamá! 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 ¡Madre! Sí, Clarita, hazlo pasar. Gracias. Permiso. Sí, adelante. ¿Te aviso de la obra de teatro entonces? Ya, gracias. ¿Cómo estás, Julián? Adelante. Gusto de verte. Gracias. Asiento, asiento. Bueno, te preguntarás por qué te hice llamar. Es que yo nunca me pregunto nada. ¿Perdón? Es un chiste. Ah, bueno, si tú lo dices. ¿Bueno? Muy bueno, sí. Mira, la verdad, para ir al grano directamente, encuentro que la idea de Condom Man es genial. Bueno, muchas gracias. Se me ocurrió a mí. No sé, fue un momento de inspiración. Ah, o sea, la idea es completamente tuya. Sí, bueno, la música, el traje, el fire. Sí, todo. Todo, en realidad, todo, sí. Fantástico. Porque estoy muy interesada. ¿Cómo? Eso. Estoy interesada. ¿Tú me venderías los derechos de Condom Man? Vamos a tener que ir a... ¡Eh, eh, eh! ¡Mamá! Vamos a hablar Vicente de mi hija, así que siéntate ahí. Yo no quiero hablar contigo. Yo quiero estar con mi papá. Bueno, entonces olvídate de salir. ¿Ah? ¡Loca! ¡Loca! Espérate que se va la abuela y la Renata. ¡Te van a matar! Espérate, ¿está bien? Max. No. No, no, está, eh, durmiendo. Durmiendo, sí. ¡Papá! Eh, estoy ocupada, así que te voy a colgar. ¡Papá! ¡Max! Ya colgué. Es que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? Es que... no se me había ocurrido. ¿Cómo, Julián? ¿Me vas a decir que no se te había ocurrido vender una idea genial? Por favor, necesitamos creativos en este país. Y cuando uno tiene en la mano una idea así, siempre hay gente dispuesta a comprarla. Y tú tienes todo el derecho a asociarte con quien valore tu idea. Es que la verdad es que no... no sé, tendría que pensarlo. Y 20 millones, Julián. Te ayudarían a pensarlo. Yo abro, Nelly. ¡Raymondito! ¡Qué sorpresa! Ay, qué... ¿Me puedes explicar? ¿Qué hacía tu collar con el personal trainer de la Renata en mi cama anoche? ¡Buenos Net. Oh, pretty woman...